¿Qué fue lo de hoy? ¿Qué piensa la oposición? ¿Qué fue lo que ha pasado hoy? ¿De qué de hoy? ¿De declaraciones de la oposición, sobre los videos? ¿Qué cree usted? No, bueno, es la oposición que tenemos. Es la oposición que tenemos. Y lo que se presentaron un grupo de diputados de la oposición, bueno, es su fiesta, su festín. Es un festín de ver qué levantan allí. Ante eso nosotros lo hemos manifestado. Unidad, lucha, batalla y victoria. No podrán bajo nadie, nadie, nadie podrá vivir las fuerzas del estadismo. La oposición venezolana, esa misma oposición, cada vez que aquí se ha presentado un video de un diputado recibiendo plata, recibiendo plata en un sobre, metiendo plata en un sobre, salen diciendo que eso es ilegal. Cuando sale el papá del fascista Capriles, recibiendo y martillando a las personas, perdóname que le sur, extorsionando, es un término, a unas personas para que depositen plata, eso es mentira. Y los medios de la derecha no lo mencionan por ningún lado. Eso es invisibilizado. Hoy quisieron hacer fiestas. Pero bueno, esas fiestas mal organizadas, mal hechas, con unos voceros recontrarallados, desprestigiados de la oposición, bueno, lo que hacen es quedar en evidencia, ellos en el desespero, en el desespero. Si ellos en verdad tuvieran un solo elemento probatorio, como lo hemos hecho nosotros, hemos mostrado cheques, admitidos por ellos, nos hemos mostrado cheques, miren este cheque, te lo dio PDVSA, cierto o falso, sí, me lo dio PDVSA, lo reconoce, y saben que es un hecho de corrupción. Pero no, lo que hacen es sacar, pues, en este caso, una grabación, creo que en pocos momentos, Vero Mario Silva va a hablar, bueno, escuché, ¿cómo se diga Mario Silva? En todo caso, yo me enteré de la grabación, ahí en lo que estaba saliendo, en la grabación. Nosotros hemos mantenido siempre una posición bien clara, ante la asamblea, ante estos invitados de la oposición, que tenga prueba, porque el país disfrutaría mucho con prueba, no con un tema, no disfrutaría, pero se sentiría reconfortado, si yo te digo, y no un show. Bien, gracias, entonces.